Salve María a todos nuestros seguidores del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen en vivo. Bienvenidos a este nuevo programa. Tenemos la felicidad de encontrarnos nuevamente, de estar con ustedes, de poder conversar con ustedes en vivo. Porque tienen ya, la gente está saludando aquí. Un saludo a la señora Adriana Peña, que es Salve María, a doña Marisa Truco, Salve María, desde Perú, Don Ernesto, Napoleón, Salve María. A todos los que están saludando, a don Alberto Alvarado. Aquí nos gustaría mucho saludar uno por uno. Pero bueno, es un tema interesante porque todos tenemos familiares que han fallecido. Todos tenemos familiares que tal vez no hayan fallecido de la mejor manera para poder ir directamente al cielo. Que tal vez puedan estar en el purgatorio con sus manchas, sus dificultades, con sus, digamos, faltas veniales o imperfecciones, más específicamente. O alguno de ustedes nos podrá contar aquí en el chat si ha tenido alguna manifestación de un alma del purgatorio. Puede contarnos también. Bien. Y, bueno, quise invitar aquí al hermano Julián Sainz. Salve María. Salve María, hermano Cristian y a todos los que nos acompañan en este podcast. Una gran alegría poder estar con ustedes nuevamente. Sí, hermano, con hermano Julián ya hemos hecho tres podcasts sobre el purgatorio. Porque fueron dos generales y uno sobre, son los de San Pío de Peter China y las almas del purgatorio. Y, bueno, quisimos hacer esto porque la gente sigue ávida preguntando sobre este tema y queremos contar muchos hechos. Pero también queremos darles como herramientas para la persona entender por qué nosotros, los católicos, creemos en el purgatorio. ¿No? Porque hay mucha gente que nos dice, no, el purgatorio no está en la Biblia, no existe, eso es una invención, las almas son demonios cuando se le aparece a uno. Bueno, hay gente que hasta le dicen que los ángeles son demonios y en la Biblia está repleto de partes que demuestran la existencia del ángel. El anuncio del ángel a la Virgen María, a Israel, fuerte contra Dios. Y, bueno, hay una multitud de citas bíblicas que uno puede citar la existencia de los ángeles. Pero este no es nuestro podcast, vamos a hablar del purgatorio. ¿Usted sabe dónde está la palabra purgatorio en la Biblia, hermano, Julián? No está. No está. No está la palabra purgatorio. Entonces, listo, apague, vámonos, nos vamos porque ya, no está la palabra purgatorio. No, no, pero no es así, no es eso. La palabra específicamente explícita, purgatorio, no existe, ¿no? Pero está su significado, está lo que ella es, ¿no? Hay muchas palabras en la Biblia que no están en la Biblia, pero nosotros por la lógica las entendemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra Biblia no está en la Biblia, ¿no? Uno dice la Biblia salva, ¿sí? La Biblia, todo lo que está dentro de las Sagradas Escrituras es la revelación oficial de la Iglesia. O sea, no necesitamos saber nada más de lo que está en las Sagradas Escrituras para salvarnos. Pero la Iglesia, con su magisterio a lo largo de los siglos, ha ido explicándonos la Biblia. Porque hay cosas que están explícitas y otras cosas que están implícitas, ¿no? Entonces, ahí están los grandes concilios, etcétera. Y específicamente, el purgatorio es uno de ellos. El purgatorio es un dogma de fe. La Iglesia lo proclama como dogma en dos concilios. En el concilio de León. A ver, aquí tengo los concilios. Aquí hay muchas cosas sobre el purgatorio, mire. Concilio de León, también el concilio de Florencia. Y papas a lo largo de la historia. El Papa Clemente VI, el Papa León X, el concilio de Trento, también tres concilios. Entonces, la Iglesia nos demuestra la existencia del purgatorio. ¿En qué parte de la Biblia la Iglesia nos cita el purgatorio? Y los autores son muy amplios en hablar de este tema. Pero vamos acá a dar... Voy a leer cuatro citas, o tres. Y otra voy a citarla después para otra pregunta que surge. Entonces, vamos a leer un poco. A ver, está de Salve María. Doña Alejandrina Cobal. Doña Carmen Coronel. Doña Jennifer Lozano. Salve María a todos. Bienvenidos. Vayan compartiendo este link para que más personas se beneficien de esto. Entonces, en el Antiguo Testamento ya aparece en una parte... Y es muy claro, muy claro la cita. Es en los Macabeos. Déjenme, se lo leo aquí. Aquí está Macabeos. Dios dijo. Aquí voy a leer... Es un poco largo, pero voy a leer un trechito. Todos saben, los Macabeos estaban en guerra. Y muchos de sus soldados, lamentablemente, por un impulso... Bueno, estaban luchando por favor de Dios. Eran judíos de religión. Creían en la verdadera fe. Pero habían tenido una imperfección muchos de los guerreros de juda Macabeo. Se habían guardado algunos ídolos de los paganos, del ejército contrario. Entonces, se los guardan porque eran de oro, plata. Entonces, claro, ellos estuvieron... Hubo una falta. No fue una falta grave, pero sí fue una falta venial porque ellos estaban luchando a favor de Dios. Pero estaban cogiendo cosas que no eran profanas. Estaban malditas porque eran del demonio. Entonces, aquí Judas Macabeo decía... Voy a leer desde aquí. Pues si no hubiera esperado... No. Obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, su puerflo y vano era orar por ellos. Ya se puede decir que uno puede orar por los muertos. Más, creía que los muertos, piadosamente, les está reservada una magnífica recompensa. Y aquí está la frase importante. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, o sea, que ofrecía a las víctimas y rezado por ellas, etc. Para que fuesen absueltos de los pecados. No eran pecados graves, pero sí eran pecados de faltas, veniales, etc. Que por llevados en impulso hubieron algo como de valor y lo quisieron guardar. Y hay otra cita bíblica. Ya esto es del Nuevo Testamento. Bueno, esta cita es de la segunda carta de Macabeos 12, 41, 46. El que la quiera leer completa, vale la pena. Ya ahora vamos a leer Mateo 18, 32 al 35. Esta es la parte de un personaje que le debía un dinero, una fortuna. No sé, 100 mil dólares. Porque en las citas bíblicas dicen unas monedas que nosotros no entendemos bien. No sé, 100 mil dólares, póngale. A un rey. Y este personaje va y le pide, por favor, perdóname la deuda, no sé, te la voy a pagar. Y el rey, listo, tranquilo, te perdona. Y este sale para afuera y encuentra a uno que le debe un dólar a él. Y llega y le golpea y le dice que le tiene que pagar eso y lo manda a azotar. Y no sé cuántas. Y ahora viene el trecho. Estas son palabras propias de nuestro Señor. Es una metáfora para nosotros entender la vida sobrenatural. Porque la vida sobrenatural es difícil de comprenderla porque son cosas que no son físicas, son diferentes. Dicen los teólogos que en el cielo es a partir de un quinto elemento. Entonces dice aquí. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su Señor todo lo que había pasado. Entonces su Señor lo llamó y le dijo, malvado, te he perdonado toda aquella deuda porque me lo suplicaste, los 100 mil dólares, y se la perdonó. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y el Señor, irritado, lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Listo, hasta ahí, hasta que pagase toda la deuda. Es nuestro Señor dando la metáfora. Él dirá, no, pero eso no dice nada, ¿no? Espera un poquito. Así hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. ¿Entiende? Ahí está implícito que todos sabemos que el infierno es eterno. Vamos a leer una cita solamente del infierno porque la gente nos pregunta, ¿podemos rezar por las almas del infierno? No se puede rezar por las almas del infierno porque ya están condenadas. Ahora no sabemos si están en el infierno, pues reze por ellas, ¿no? De igual manera, dice aquí. Mateo 25, capítulo 25, del 41 al 46. Apartados de mí, malditos, y da el fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. E irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. O sea, hay una vida eterna y hay un suplicio eterno. El purgatorio no es eterno. El que fue al purgatorio ya se salvó. Pero tiene que pagar hasta el último céntimo caso haya tenido esas faltas e imperfecciones. Vamos a leer otras. Sí, está claro, la gente está comprendiendo. A ver, preguntas, gracias. Salve María. Don Francisco Javier. Doña Marcela. Salve María. Vamos a leer aquí otra. Voy a leer otra más y ya voy a ir a la siguiente objeción que levantan. El hermano Julián está preparando historias ya para contarles a ustedes. Vamos a ver. Aquí, esta me parece interesante. Esta es una cita más larga. Vamos a leer el trecho más esencial. Dice, la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15. El trabajo de cada uno, el trabajo, aquí San Pablo está refiriendo a la vida de cada uno, lo que uno está haciendo a servicio de Dios, qué estoy haciendo yo para la obra de la expansión de la salvación, ¿no? El trabajo de cada uno aparecerá claro el día del juicio. Hoy respondí una pregunta de una persona que dice que los católicos nos inventamos el juicio, un Dios castigador, un Dios sin misericordia. No, no. Dios es misericordioso, sí. Pero la misericordia está junto con la justicia, van de la mano. No puede ser que una persona con desfachatez, viviendo una vida desregrada, asesino y que no quiere cambiar de vida, etc. Después dice, ah, no, que entra aquí. Imagínense en el cielo uno llegando con ese tipo de gente. No, no, no puede ser, ¿no? Entonces dice aquí, habrá un día del juicio, Dios, o sea, cada uno va a ser juzgado. Porque ese día se manifestará con fuego y el fuego probará la obra de cada uno, ¿no? Porque nosotros, esto lo enseña la moral católica, que cada uno puede hacer un examen de conciencia. Entonces, a lo largo de la vida, todos tenemos defectos. Pero algunos son explícitos y algunos los adquirimos ya, o por herencia genética, familiar, se puede adquirir un defecto espiritual. O por la situación que vivió, una situación que vivió, por el círculo social que lo rodeó, adquirió defectos, y la persona los fue encontrando como normales, o al principio los rechazaba, pero después los fue como que asimilando y colocando unos velos, colocando como unas, para que no tengan apariencia de defecto. Cada uno sabrá y conocerá a los otros, y tiene que conocerse a uno mismo, porque todo el mundo tenemos defectos, el que diga que no tenga defectos, más adelante vamos a decir una cita bíblica sobre eso. Dice, sí, entonces, voy a volver a repetir, porque ese día se manifestará como fuego, y el fuego probará la obra de cada uno. Entonces, todos esos velos, se acaban, se queman. Son unos tapones que uno va poniendo. Dios lo ve a uno como es, y uno en ese día se ve como es. Si la obra resiste a la prueba del fuego, recibirá el premio. Si se consume, lo perderá todo, aunque él se salvará, pero como el que escapa del fuego. Si entienden, esta parte es para los que están queriendo seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces uno sigue el camino de nuestro Señor Jesucristo como medio tibio, con una imperfección que no quiere mirar, que la deja de lado, o con una obra de caridad que debería haber hecho, porque hiciste los pecados de omisión, ¿no? Debería haber hecho, debería haber dado un buen consejo, debería haber dado un buen ejemplo, y no lo hice. Todo eso va a ser purificado. Y el purgatorio, uno tiene que ser purificado sobre todo de su mentalidad, porque uno iba al cielo, una maravilla, va a encontrarse con la Virgen Santísima, la Reina de las Reinas, y ya uno a veces le da cosa irse con la Reina, con el Rey, o con una persona muy importante que yo le tengo mucho, o una persona que tengo mucha admiración, con el Papa, un Cardenal, una cosa. Entonces uno sabe, ¿qué va a hacer? Si me inclino, si no me inclino, ¿cómo lo saludo, cómo no lo saludo? Imagínense morir en el cielo, ¿no? Entonces, el purgatorio también es más una misericordia de Dios para uno llegar al cielo bien presentado, y aquí entra otra objeción, que es una objeción que nos le dicen mucho los protestantes en los chats. No sé si está claro, la gente está a ver cómo saber si hay un familiar en el purgatorio, nos preguntan. Vamos a ver, aquí vamos a contestar ahora más adelante. Vayan haciendo preguntas. Y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro Señor Jesucristo vino para redimir la humanidad. ¿Los méritos de nuestro Señor Jesucristo son suficientes para perdonar los pecados? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro, son infinitos, porque Él es el mismo Dios. Él vino a remediar un pecado que Adán y Eva, nuestros primeros padres, cometieron, que fue el pecado original. No había oblación de animal que pudiese haber hecho en el Antiguo Testamento, que molaban animales, bueyes y no sé qué, y bueno, era otro rito. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor cambia eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Él deja con sus méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de su vida Él fue instituyendo su iglesia, formando su iglesia, todos los sacramentos. Los sacramentos, ¿de dónde viene la fuerza de los sacramentos? La fuerza de los sacramentos no viene simplemente porque está escrito en la Biblia. La Biblia nos los narra porque son frutos de nuestro Señor Jesucristo, que son de los méritos de Él. Entonces, los sacramentos, la confesión, el bautizo, en la conversa nocturna con Nicodemus le dice que no nace nuevamente del agua y del Espíritu, no es digno del reino y del cielo, más o menos esa es la cita, ¿no? No puede entrar en los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el bautizo. En el momento Nicodemus quedó así, ¿qué es eso? ¿Cómo voy a nacer de nuevo, Señor? No puedes nacer de nuevo. Y el agua, ¿por qué el agua? Claro, ya San Juan Bautista venía anunciando un bautizo, pero después en los hechos de los apóstoles, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya con los méritos de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ellos, todos los discípulos de San Juan Bautista que no habían sido bautizados con ese nuevo bautizo, tuvieron que ser bautizados nuevamente, porque ese bautizo era una preparación para este bautizo. ¿Qué pasaba? Nos limpiaba del pecado original. De todo pecado, el bautizo. De hecho, hay personas que ya están grandes y se bautizan grandes y no se necesitan confesar antes del bautizo, porque el bautizo le borra todo. Son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los méritos de nuestro Señor Jesucristo son infinitos, borra cualquier pecado, pero los méritos de nuestro Señor Jesucristo se aplican individualmente a cada persona. ¿No? Entonces, se aplican en mí, se aplican en usted. Si la persona no fue bautizada, pues los méritos de nuestro Señor Jesucristo no entraron en él, ¿no? Esa persona puede ser buena y no haber pecado y se puede ir al cielo, tal vez pasando por el purgatorio. Pues, sí puede. Si creo yo en Dios, existe el bautismo de deseo, que nunca fue bautizado, pero creo yo en un ser superior. Ese es otro tema para hacer otro podcast. Existe el bautismo de sangre, que es el de los mártires, el bautismo de deseo, de las personas que no tuvieron el contacto con la fe católica y el bautismo que nosotros conocemos, ¿no? Pero, nosotros, listos, somos bautizados. Y muchos somos bautizados, gracias a Dios, sin pleno conocimiento. Pero la gracia divina ya comienza a actuar en nosotros, pero la gente puede pecar después mortalmente. Nosotros sabemos que muchos bautizados mataron, robaron, hicieron de todo, etc. Y mataron la gracia. ¿Qué pasa cuando la persona peca? Mata la gracia que Dios le dio. La retira. Todas las cosas buenas que podría haber hecho, los méritos son perdidos. No tiene méritos. Pierde todo. Con la confesión vuelve todo. Entonces, la persona, cuando peca, hay un pecado actual que es diferente del pecado original. Y los méritos de nuestro Señor Jesucristo se aplican, ¿en dónde? A través de la confesión. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y son perdonados todos los pecados. Pero, aquí dice San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, todo el mundo tiene pecado. Ninguno de los que está aquí, ni usted, ni yo, podemos decir que no tenemos pecado. De hecho, en el juicio, que algunos nos preguntan mucho, ese juicio de Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco fue juzgada por la iglesia, la Inquisición, la quemaron, la mataron. Pero no saben un detalle, que los obispos que la juzgaron, y eso tampoco lo dicen los medios de comunicación y las películas, ni nada. Los obispos que la juzgaron eran obispos herejes, que estaban, habían quebrado con Roma, estaban declaradamente en lucha contra Roma, eran herejes. Eso no lo dicen mucho. Pero bueno, una de las preguntas que le hicieron capciosas, ella como no era teóloga, era campesina, era sencilla, no sé, pero estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo, le dijo, ¿tienes pecado? Si ella decía que sí, hereje, no puede decir que tiene pecado, ya lo dice San Juan. Dice que, y si dice que no está en estado de gracia, dice, ah, está en pecado, está viendo, entonces le estaban haciendo la doble juzgada. Y ella, la respuesta de ella, sin ser teóloga ni nada, campesina, dice, si estoy en gracia de Dios, se le debe a él, si no la estoy, le pido que me la aconseja. Perfecta, perfecta la respuesta, perfecta. Entonces, también, podemos decir, que los méritos de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, esta es la otra cita, de que existe el purgatorio, dice, pues nadie puede poner otro cimiento que ya el puesto Jesucristo. Aquí nosotros no negamos a nuestro Señor Jesucristo, en ningún momento. Al único que adoramos es a Dios, que está en el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Una sola persona, sí, un solo Dios en tres personas, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, materiales firmes, bellos, bonitos, o madera, heno o paja, o sea, todos siguen a nuestro Señor Jesucristo, la obra de cada cual quedará al descubierto, y se manifestará al día, que la revelase por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual, la probará al fuego, ya lo leí más aparte, aquel cuya obra construida sobre cimiento, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá el daño, él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa por el fuego, y aquí está la cosa, que también nos dicen, existe el pecado mortal, porque muchos herejes y protestantes, dicen que después de la muerte, hasta el día del juicio ya, o sea, cuando uno muere, se va al alma también, y en el día del juicio vamos a resucitar, y ahí aparece nuevamente, el alma, no, no, el alma queda viva, y aquí lo dice, si alguno ve que un hermano comete un pecado, que no es de muerte, pida y le dará vida, este es el pecado venial, a los que cometan pecados, que no son de muerte, pues hay pecados, que es de muerte, el pecado mortal, el que no ha visto el podcast, de los pecados mortales, le recomiendo que lo vea, le vamos a dejar el link, en la descripción después, dice aquí, el pecado de muerte, por lo cual, perdón, a los que cometan pecados, que no son de muerte, pues hay un pecado, que es de muerte, por el cual, no digo que pidan, porque esa persona, ya no hay que pedir, no se puede pedir, toda iniquidad es pecado, pero hay pecado, que nos lleva a la muerte, y eso lo dice, la primera carta de San Juan, capítulo quinto, versículo dieciséis, y bueno, y los méritos, de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, ya nuestro Señor murió, por nosotros, nosotros podemos llevar, una vida, así tranquila, sin ninguna, ni hacer méritos, ni hacer propósitos, ni confesión, ni nada, San Pablo dice lo contrario, y con esto ya termino, lo de los méritos, de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, y por último, vuelvo a afirmar, los méritos, de nuestro Señor Jesucristo, son infinitos, pero si nosotros, no los aceptamos, con el pecado, esto se vuelve señal, para nuestra condenación, hay como, hay que completarlos, nosotros, así como dice San Pablo, en Colosenses, capítulo uno, versículo veinticuatro, completo en mi carne, lo que falta, los sufrimientos de Cristo, y ahí se entiende, o sea, los sufrimientos de Cristo, son infinitos, quieren ayudarnos, y limpiarnos a nosotros, estar listos, para ir al cielo, Él se ofreció por nosotros, para ir al cielo, nos abrió las puertas del cielo, pero nosotros, en nuestra carne, tenemos que, completar, esos sufrimientos, y es el símbolo, no sé si la gente lo ha visto, en el cáliz, en la hora de, de la misa, cuando el padre, está colocando el vino, y también el agua, hay una gotita de agua, la sangre, el vino, antes de ser, transubstanciado, simboliza, la sangre de nuestro Señor, que va a ser la sangre, de nuestro Señor, en Jesucristo, y la gotita de agua, simboliza, lo que yo tengo que completar, con mi carne, con mis sufrimientos, con mi vida, con mi lucha, con mi batalla, con mi apostolado, con todo lo que hago, a los méritos, de nuestro Señor Jesucristo, que son, es la gotita, es la gotita, Dios quiso que fuese así, y nosotros, y me parece, muy lógico, porque no sé, imagínense, Jesús murió por nosotros, echémonos en la cama, y ya esperemos al día de la muerte, para no, vaya lucha, busque santidad, las dificultades, la tentación, va a salir un podcast, la tentación, de aquí a poquito, no ha salido, ya lo grabamos, con un padre de Brasil, no se lo pierdan, este lunes va a salir, sobre San Pío, y Santa Gema, y las conversas del ángel, de la guardia, muy bonito, entonces más o menos, eso es para, es para que ustedes, tengan alguna, algunos argumentos, bíblicos, lógicos, teológicos, ya ustedes van quedando, vamos a hacer el examen, ahora al final, vamos a colocarlo acá, a ver quién pasa, que no, vamos, no, pero es para beneficio particular, si el que, quiera, después ver nuevamente esta parte, o quiera hacer una pregunta, que ahorita podamos responder, pues vale la pena que la hagan, y vamos a entrar ya en, en temas, cuánto llevamos de, de podcast, vamos, el, vamos a comenzar, ahora, a contar algunas historias, pero, antes, vamos a hacer una pausa, y ya volvemos, te voy a contar algo, algo que estabas esperando, algo que estabas deseando, para tu compañía diaria, y tu vida de piedad, llega al aire, Radio Caballeros de la Virgen, en sintonía con tu fe, escúchala, descargando nuestra app, Radio Caballeros de la Virgen, en tu Android, desde Play Store, y en tu iPhone, desde App Store, o también, en tu computadora, en el enlace, en nuestro sitio web, caballerosdelavirgen.org, y disfruta, de todo nuestro contenido católico, no dejes de escuchar, Radio Caballeros de la Virgen, en sintonía, con tu fe, Bueno, seguimos con el tema, aquí estaba leyendo un poco las preguntas, y ya vamos a contar historias, porque las historias mismas, nos van a ir respondiendo a ciertas preguntas, de cómo uno trata las almas del purgatorio, y el hermano Julián está aquí, ansioso de querer contar sus historias, de santos, de personas venerables, de armar purgatorio, aquí muy bonita, un testimonio dice aquí, Salve María, Mi hija actualmente tiene nueve años, y ha visto niños, con la piel carbonizada, y humedecida, y que lloran, cuando rezamos el rosario, se caen algunas cosas, nos patean la puerta, y rasguñan la tabla con la cama, bueno, ahí hay que pedirle a un sacerdote, que también vaya, y bendiga la casa, y puede ser almas del purgatorio, pero también puede ser demonios, que quieran perturbarle a usted, en la tranquilidad de la oración, vale la pena, entonces hermano Julián, comencemos pues con las historias, que la gente está ansiosa también, bueno hermano Cristian, y todos nuestros queridos amigos, como veíamos bien al inicio del podcast, era como ayudar a las almas del purgatorio, y podemos básicamente, resumirlo en cuatro o cinco puntos, que son, la limosna, la oración, el ayuno, y el sufrimiento reparador, y nuestro Señor Jesucristo, en una comunicación, que tuvo con Santa Catarina, de Siena, él le va a decir lo siguiente, hija mía, si tú te vuelves al purgatorio, allí, encontrarás mi dulce, e inestimable misericordia, en favor, de estas almas, mediocres, que perdieron el tiempo, y que ahora, separadas del cuerpo, ya no tienen, tiempo, para lograr méritos, yo quiero, que estas almas, sean socorridas, por medio de ustedes, por medio de todos nosotros, que aún están, en esta vida mortal, y que tenéis, aún tiempo, y para abreviarles, la pena del purgatorio, hacedlo, por medio de la limosna, la oración, el ayuno, el sacrificio, el sufrimiento reparador, todo esto, hecho, en estado de gracia, y lo que habíamos visto, la importancia, de todas estas obras, que dijimos aquí, con la que vamos a ayudar, a las almas del purgatorio, en hacerlo, en ese estado de gracia, en esa amistad, con Dios, y la primera historia, que vamos a narrar, es la de, un padre de familia, que estando en el lecho de muerte, le dice, a su hijo, hijo mío, no te olvides de mí, cuando yo parta, a la eternidad, acuérdate de mí, en las misas, y en tus oraciones, y el hijo era muchacho, y le dijo, claro que sí, padre, no sé qué, el padre murió, y pasaron 32 años, y después de 32 años, su padre, apareció, rodeado de fuego, apareció como si fuese, una inmensa bola de fuego, reprochándole a su hijo, que lo hubiese olvidado, en la oración, y el hijo le va a decir, pero padre mío, cómo me dices esto, si yo, mandé decir misas por ti, si yo he hecho la peregrina, nación a tal lugar, a tal otro, si yo he hecho, a veces he hecho ayuno, oración, y saben que le responde, este padre de familia, a su hijo, una cosa muy fuerte, pero es una cosa, real, y que debe llevarnos, a nosotros, a hacer nuestro examen, de conciencia, y pensar, a qué tantas estamos, como este hijo, o no, quiero que sepas, hijo mío, que todo el bien que has hecho, no me aprovecha, a ti ni a mí, porque lo haces, sin amor a Dios, y en pecado mortal, muchas de sus confesiones, fueron vanas, porque carecían de dolor, y de verdadero arrepentimiento, y hoy, Dios me envía, a ti, para advertírtelo, para el bien tuyo, y para el bien mío, y diciendo estas palabras, este, padre de familia, desapareció, y el hijo cayó en la cuenta, hizo una confesión de vida, verdaderamente arrepentido, y quiso, verdaderamente reparar, con todas estas obras, ayuno, limosna, todo hecho bajo, el estado de gracia, que es lo que nos va a dar, la garantía, de que todos, nuestros actos de piedad, de oración, y de sacrificio, sean aplicados, a los difuntos, y si me permite, hermano Cristian, ahí enlazo con otra historia, que va en la misma línea, bueno, nos preguntarán, bueno, de dónde estamos sacando, todas estas historias, tenemos varias obras, las maravillas de Dios, en las almas del purgatorio, del padre Carlos Rossinoli, sacerdote jesuita, también de la historia, del Beat San Nicolás de Tolentino, que ya vamos a tratar de él, también, de un sacerdote, un libro en italiano, muy interesante, que se llama, El Purgatorio, en la visión de los místicos, proceso de canonización, del santo cura de Ars, y un pequeño compendio, que hicimos los caballeros, de la virgen, sobre las almas del purgatorio, aquí tenemos un manuscrito, sobre el purgatorio, de una hermana, que se conoce, por el nombre M, punto de la L, porque la hermana, era, escribía sus relatorios, pero no ponía su nombre, pero fue analizado, por la misma persona, que, un doctor, canónigo, de teología, etcétera, que, llevó a cabo, el proceso de beatificación, y canonización, de Santa Teresita, del niño Jesús, interesante, una persona, totalmente autorizada, autorizada, dijo que estaba perfecto, que no había nada, y como, les dijimos, también al inicio del podcast, vamos a ver testimonios, de santos, y de personas, venerables, y honorables, que colocan aquí, pues sus testimonios, y este otro, es el reto, voy a hacer un paréntesis, todas estas historias, la teología, y el magisterio, de la iglesia, definen el purgatorio, como dogma de fe, creer en el purgatorio, y su existencia, pero estas historias, la iglesia las permite, pero como un documento histórico, no es, con base a la fe, o sea, si usted cree, o no cree, pues no, no va a cometer pecado, ni nada por el estilo, pero, pero, como fueron almas virtuosas, hasta canonizadas por la iglesia, son muy autorizadas, y nosotros, para poder entender, cómo ayudar a las almas del purgatorio, podemos seguir muchos de estos consejos, o situaciones que pasaron. Como esa situación, que, que relata, pues, un gran filósofo, del siglo XV, Jean-Charlotte Gerson, era nada más, y nada menos, que, canciller, de la Universidad de París, la famosísima, universidad medieval, y que hoy en día, conocida como, la Universidad de la Sorbonne, él, entre los méritos, que tuvo, fue luchar, para poner fin, al sisma de Occidente, que era un sisma, que estaba dividiendo, la iglesia, y que causó, gran sufrimiento, y aquí, en las crónicas, de la Universidad de París, va a quedar, este testimonio, que vamos a leer a continuación, hermano Cristian, le pregunto una cosa, ¿Usted cree que, desde el, más allá, podamos recibir, alguna carta? Difícil, porque las almas, pues, no, no tienen, cómo escribir, ¿no? Pero si vamos a ver, el segundo libro, de las crónicas, en el capítulo, 21, versículo 12, al rey Jorán, rey de Israel, después que el profeta Elías, fue arrebatado al cielo, en el carruaje de fuego, le llega una carta, en la cual, el profeta Elías, increpa a Jorán, diciéndole que, él nos, había andado, en la presencia de Dios, como David, ni como Josafat, ni como los otros reyes, de Judá, y si Dios, en el Antiguo Testamento, permitió que se, llegara a esto, del más allá, aquí también, y es lo que este, gran, filósofo y teólogo, va a registrar, en las crónicas, de la Universidad de París, es, nada más y nada menos, que la carta, de una madre, a su hijo, una carta, del purgatorio, y, es, uno, al leerla, queda realmente conmovido, y vamos, a compartir, con todos ustedes aquí, esta carta, algunos pedacitos, donde, la madre, le dice al hijo, hijo, hijo mío, amadísimo, como es que no piensas, en tu pobre madre, escucha mis ruegos, oye una vez, los ayes, que me arrancan, estas ardentísimas, llamas, del purgatorio, estos tormentos, con los que me aflige, la justicia divina, hijo mío, si tú me amas, apresúrate, en dar alivio, a esta agonía, porque mi agonía, es tal, que no hay lengua, capaz de explicarla, ni entendimiento, que pueda concebirla, ruega, hijo mío, a la divina misericordia, que se apiade de mí, da limosna a los pobres, haz tú mismo, alguna penitencia, que todo esto, aliviará el tiempo, de mis penas, sin embargo, hijo mío, si se te ocurriese, pensar en tus propios pecados, y arrepentido de ellos, te volvieras a Dios, ofreciéndole tu conversión, por mí, esto equivaldría, a sacarme, de este penosísimo lugar, y a acercarme, a los umbrales del cielo, si es que con este acto, ya de, ofrecer tu conversión, por mí, ya no me llevarías, de una, directamente al cielo, hijo mío, cuando yo vivía, siempre estabas, atento, a todo lo que yo quería, y aún, a mis más leves insinuaciones, y aquí la madre, una cosa importante, aquí resaltar, es como, un acto de virtud, de nosotros, como el decidirnos, verdaderamente, a convertirnos, a Dios, puede ser de un mérito, tan grande, que podamos sacar un alma, que estaba en el purgatorio, y acercarla, directamente, a las puertas del cielo, y miren, como continúa, esta carta, esta madre, no les parece a ustedes, que expresa mucho, impresionante, y sobre todo, confirman, el hecho que usted contó, anteriormente, de que, lo que más ayuda, a las amas del purgatorio, si yo quiero ayudar, a las amas del purgatorio, es yo llevar una vida, concorde, a los mandamientos, concorde a la fe, ahí ayudamos más, a las amas del purgatorio, ¿cómo es que has podido, volverte tan negligente, y aún tan desatento? Hijo mío, que se ha hecho, de la promesa, que con lágrimas, me hiciste, de que la muerte, no sería capaz, de borrar mi memoria, que sirvan, estos gemidos, hijo mío, para despertar, el amor filial, que siempre experimenté, en ti, y la promesa, con que me consolaste, en la separación, quiero decirte algo, hijo mío, piensa, piensa, que si te afligía, a lo que entonces, me veías padecer, en mi lecho de dolor, lo que hoy padezco, es lo que verdaderamente, merece el nombre de dolor, y para el que no hay otro remedio, sino las oraciones, de los fieles vivos, hay, una madre como yo, a quien ha de acudir, sino a su hijo, desde el purgatorio, tu afligidísima madre, y es, aquí termina la carta, es obra decir, que la reacción del hijo, habrá sido una cosa, así, impresionante, y podemos aplicarlo, también cada uno de nosotros, en, con algún ser querido, con algún ser difunto, de los que, ya no nos acompañan, y pensar, hasta qué punto, hemos llevado la negligencia, de no orar por ellos, hasta qué punto, nuestras obras, han sido insuficientes, para procurarles, este alivio, aquí hay una pregunta, vamos a ver, dice, si uno muere arrepentido, ya va al purgatorio, y si, pregunta, y si muere, sin arrepentimiento, va al infierno, cierto, Cristina Benítez, hermano Julián, a ver si quiere responder, esta pregunta, o la respondo yo, para que haya, el arrepentimiento, la persona, tiene que, verdaderamente, reconocer, su pecado, por ejemplo, cuando acudimos, al sacramento, de la confesión, nosotros, podemos decir, he pecado tal cosa, tal otra, y decir, las peores barbaridades, y lo que hicimos, pero si el arrepentimiento, no está, no es sincero, no es sincero, esa confesión, no sirve, es nula, es inválida, porque lo que va a hacer, con que el efecto, del sacramento, de la confesión, opere en nosotros, es el arrepentimiento, el perdón de Dios, va a bajar, sobre el arrepentimiento, que nosotros tenemos, y si nuestra confesión, contrición, es perfecta, va a ser, una limpieza, total, de nuestra alma, si nuestra contrición, o sea, nuestro arrepentimiento, es imperfecto, o sea, que nos arrepentimos, de nuestros pecados, pero no de la manera, que Dios quiere, se va a borrar una parte, solamente, y el resto, lo tendremos que, purificar en el purgatorio, la contrición perfecta, uno puede morir, y ir al cielo, sin la confesión, si, se puede, de qué manera, contrición perfecta, la persona decir, yo pequé, me arrepiento, me quiero confesar, si tuviese la posibilidad, de confesarme, me confesaría, lo antes posible, la persona, no llegó a la confesión, Dios toma en cuenta, eso, y la persona, se puede ir al cielo, así es, tal vez pasando, por el purgatorio, para limpiar, sus imperfecciones, ahora si una persona, llega a la confesión, con la confesión, que es la confesión, y llega, y dice, los pecados, sin arrepentimiento, aunque se haya confesado, no hay, no hay, no hay, no hay perdón, no hay perdón, sigamos, y otra historia, hermano Julián, y yo voy buscando otra pregunta, por aquí, creo que todos ustedes, están demasiado curiosos, el porqué de la portada, estamos hablando, del purgatorio, y ustedes ven, como una especie, de fraile, y está en medio, de las llamas, y está sacando, unas personas, del purgatorio, y algunos, nos habían preguntado, bueno, pero no hubiera sido, mejor poner, a la virgen del Carmen, que es la patrona, de las almas del purgatorio, no, les voy a contar, la historia, el porqué tenemos, de portada, este santo, es un santo, que en su proceso, de canonización, constan más de 300 milagros, certificados, cuando fue canonizado, por el Papa, Eugenio IV, él decía, no ha habido santo, desde el tiempo, de los apóstoles, que superara, a San Nicolás de Tolentino, ni en el número, ni en la grandeza, de sus milagros, San Nicolás de Tolentino, fue un sacerdote, un místico, un exorcista, italiano, de la orden de San Agustín, y es considerado, como el patrono, de las almas, del purgatorio, y, tiene a su cargo, también, distintos patronazgos, entre ellos, patrono, de la ciudad de Barranquilla, hermano Cristian, aquí aprovechamos, para saludar, a nuestros amigos, que nos acompañan, desde la ciudad de Barranquilla, y de Escríbanos, de Barranquilla, Escríbanos de Barranquilla, a la familia González Amalfi, que sabemos, que siempre asís en estos, en estos podcasts, y vamos a ver, el hecho determinante, que hizo, con que San Nicolás de Tolentino, se convirtiese, en patrono, de las almas del purgatorio, hermano Cristian, era, una noche de sábado, después de un día, de jornada, de apostolado, impresionante, San Juan de, San Nicolás de Tolentino, fue a su celda, se fue a dormir, era, todavía estaba súper jovencito, tenía unos 25 años, más o menos, cuando de pronto, escuchó un grito, Nicolás, hombre de Dios, mírame, recordemos, no había energía eléctrica, mientras, trataba de prender, la luz de vela, y uno escuchar ese grito, cuando logró encenderla, divisó una silueta, y en medio de esa silueta, logró divisar a alguien, que él conocía, y le dijo, soy el alma de fray peregrino de Ósimo, a quien tú conociste, y estoy atormentado, en el purgatorio, un religioso, un religioso, que él conoció, no sabemos si era de la orden, de San Agustín, o de otra orden, y esta alma, después de presentarse, le pidió, que por favor, ofreciera las misas de requiem, o sea, las misas de difuntos, por su eterno descanso, a lo que San Nicolás de Tolentino, respondió, hermano mío, tú sabes que yo de buen grado lo haría, pero por obediencia, durante esta semana, y la próxima, estoy encargado, de presidir la misa conventual, por lo que me es imposible, atender tu pedido, y que creen, que fray peregrino, se quedó quieto, no, fray peregrino, inmediatamente, transportó, a San Nicolás de Tolentino, a un valle, cerca a la ciudad de Pésaro, donde quedaba el monasterio, y vio una multitud de personas, de toda edad, de todo, de toda condición social, hombres, mujeres, niños, y fray peregrino, le va a decir, acaso, no vas a tener compasión, de estas pobres almas, que están necesitando, de tus oraciones, necesitamos, tu oración, en la santa misa, y ahí, fue que, desapareció la visión, y ya, San Nicolás, no fue capaz de dormir, sino que fue a golpearle, el cuarto superior, y le contó la visión, que había tenido, pero se le cruzaba, con las misas, y le dijo, no, tranquilo, ofrezca, después de la misa conventual, otra misa, en ese tiempo, solamente se podía ofrecer, una misa al día, por estas almas, San Nicolás de Tolentino, empezó con todo empeño, con todo fervor, a ofrecer esas misas, por esas almas, y resulta que allí, siete días después, él, vio como, fray peregrino, se acercaba a él, después de terminada la misa, y vio como, al lado de él, se encontraban, varias estrellas, varias estrellas, que refugían, y él decía, soy yo, fray peregrino de Ósimo, con todas las almas, que viste en ese valle, que estábamos a la espera, de estas misas, para partir, al cielo, y venían a agradecerle, para ella subir, rumbo al cielo, y allí, a partir de ahí, empezó el relacionamiento, de San Nicolás de Tolentino, con las almas del purgatorio, con hechos así, extraordinarios, y maravillosos, y la túnica, que ustedes ven, en la portada, de este podcast, son las almas del purgatorio, a las cuales, estrellitas, él sí, él iba libertando, y a cada alma, salida del purgatorio, era una estrellita, que se iba colocando, en esa túnica, hasta que quedó como, un rosario de estrellas, y una cosa aquí, para enlazar, con otra historia, del santo cura de Ars, la importancia, de la santa misa, de cuando nosotros, la gente quiere saber, con qué oraciones, sacar a las almas del purgatorio, una, y la más, yo creo que la más fuerte, es la santa misa, es la santa misa, hermano Cristian, queridos amigos, mandar a ofrecer misas, por el eterno descanso, de las almas, de nuestros fieles difuntos, y hay momentos, y momentos, en la santa misa, hay momentos, en los cuales, como que el cielo, toca la tierra, y uno de esos momentos, auges, es el momento, de la consagración, cuando el sacerdote, eleva el pan, en el momento, de la consagración, y ya ese pan, se transubstancia, en el cuerpo, sangre, alma, y divinidad, de nuestro Señor Jesucristo, son momentos, en los cuales, nosotros, tenemos que, pedir, absolutamente todo, pedir con confianza, y como enfilar baterías, para conseguir, arrancar de Dios, esas gracias, que necesitamos, y eso fue lo que hizo, San Juan María Villanay, el santo cura de Ars, que sabemos que es, patrono pues, de los sacerdotes, él estaba súper afligido, porque un amigo suyo, había fallecido, y él no alcanzó, a irlo auxiliar, y se dispuso, a celebrar la misa, esto lo cuenta, en su autobiografía, y llegado el momento, de la consagración, el santo cura de Ars, San Juan María, tomó la hostia, entre sus manos, y dijo, Padre eterno, te propongo, que hagamos un cambio, vos tenéis, en el alma de mi amigo, que está penando, en el purgatorio, y yo tengo, en mis manos, el cuerpo, de vuestro divino hijo, pues bien, librad de aquellos tormentos, a mi amigo, y yo os ofrezco, a vuestro divino hijo, con todos los méritos, de su pasión, y muerte en la cruz, una cosa, súper osada, de santo, tiene que ser, de santo, una fe, que mueve montañas, una fe robusta, y quieren saber, qué sucedió allí, qué pasó, cuando terminó la elevación, cuando estaba bajando, la sagrada hostia, él ve enfrente de sí, a su amigo, con una luz, resplandeciente de luz, agradeciéndole, a San Juan María, viene ahí por esa oración, porque con ese acto, de fe, fogosa, de amor, lo había, sacado del purgatorio, y en ese momento, se dispone a subir al cielo, hay otros puntos, primero, la persona, que está pidiendo, por el alma del purgatorio, estar en estado de gracia, después, que tiene más mérito, la oración, para poder ayudar más, al alma del purgatorio, y bueno, y cualquier petición, que esté haciendo, y después, hacerlo con una fe, pero fe de fuego, sabiendo que, su oración, está llegando a Dios, vamos a hacer, otra pregunta, aquí nos pregunta, don Alberto Alvarado, los pecados, los pagamos acá, no sé si es pregunta, o es afirmación, ahí, si se puede, de hecho, ahí, cómo se evita el purgatorio, ya hicimos el primer, el primer podcast de todos, fue sobre las indulgencias, que como muchos, ese tema ya está muy hablado, las indulgencias no se compran, para que no ven, las indulgencias, es con estos puntos, primero, con mucho amor, con mucha devoción, el grado de la indulgencia, de ser perdonado, de esas manchas, del pecado, porque cuando, el ejemplo que dan los teólogos, es una puerta, bonita, etcétera, y con el pecado mortal, llego con un clavo, y pum, le doy, y meto un clavo, con la confesión, llego, y quito, todos los clavos, pero quedan los huequitos, esos huequitos, son los que, se le dice en teología, el reato, una mancha, que hay que limpiar, se entiende claro, con un ejemplo, imagínense, si alguien llega, y se, rapta, la hija de la reina, la princesa, no sé qué, la rapta, y la persona arrepentía, ay, yo la rapté, pero aquí se las devuelvo, etcétera, y se va feliz para la casa, no, esa persona se arrepintió, sí, fue perdonada, etcétera, pero tiene que tener, un, una, un pequeño castigo, aunque sea, tal vez una cárcel menor, de la que no, la que hubiese merecido, si no hubiese arrepentido, y hace lo mismo, nosotros cuando pecamos, primer, primerísimamente pecamos, contra Dios, infinitamente, eso se llama, eso es el pecado mortal, cuando es con pleno conocimiento, con sentimiento, y es materia grave, cuando es pecado venial, también es contra Dios, decimos que es pecado leve, pero realmente también es un pecado grave, pero que no me separa de Dios, ¿entiendes? y también pecamos, hay un pecado, cierta, con su propia conciencia, la conciencia le dice que no, no hagas esto, y uno dice, voy a hacer eso, también uno peca, contra el orden mismo, que Dios estableció en la naturaleza, el hombre no tiene la potestad de quitarle la vida a otro hombre, Dios la dio, Dios la quitará, pero yo tengo que restituir a Dios, pero también a ese hombre o a su familia, de alguna manera, también peco contra el prójimo, cuando por ejemplo calumnio contra él, yo me confieso, listo, pero yo tengo que restablecer esa calumnia, ¿no? Entonces, todas esas faltas que quedan, fue perdonado la culpa contra Dios, Dios nos perdonó, pero yo tengo que, como que restablecer contra todo el orden, tapar esos huequitos, etcétera, ¿con qué se pueden tapar? con las indulgencias, el que quiera saber cómo conseguir indulgencias, veas el podcast que está súper interesante y bendecido, ese podcast fue muy bendecido, y con penitencias, penitencias no es necesariamente fragelarse, irse caminando de aquí a no sé dónde, también puede ser, pero hoy en día eso ya no se hace tan comúnmente, pero puede ser, no me gusta estar con alguien, y resulta que esa persona es muy sola, y yo sé que si voy, le voy a causar una alegría, pero a mí no me gusta estar con alguien, porque es un temperamento, no va conmigo, voy a hacer un esfuerzo, o hay un plato de comida que no me gusta, y me lo como, o me dicen algo, a mí que no me parece, y si no es muy grave, de repente puedo dejarlo pasar, pero mi temperamento me dice que tengo que gritarle a esa persona, o no, muérdese la lengua, muérdese la con cuidado, o tengo una pedrita en el zapato, déjese la pedrita en el zapato, todas esas cosas, y los mismos sufrimientos que la vida trae, eso puede ir limpiando los pecados en esta tierra, pero los que no se fueron limpios, los que no fueron a alcanzar a purificarse con las indulgencias, y con las penitencias, ese reato del pecado, esas manchitas, se tienen que pagar en el purgatorio, exactamente hermano Cristian, y ese punto muy importante de las manchitas, que se tienen que limpiar y purificar en el purgatorio, en relación a eso, me acuerdo de una humilidad de Monseñor Juan, nuestro fundador, donde él definía el purgatorio, como siendo el reformatorio, para nuestro propio egoísmo, porque si nosotros vamos a ver muchos de los pecados, que cometemos, es por propio egoísmo, por no tener primeramente el amor a Dios, y el amor al prójimo, sino por ponernos a nosotros mismos, por encima de Dios, por encima del prójimo, y es una cosa que, uno a veces dice, no, eso es una cosita, yo no maté, yo no robé, entonces yo estoy bien, yo ya voy de una para el cielo, no, porque recordemos que los juicios de Dios, no son como los juicios de los hombres, y como presentarnos a aquel que es tres veces santo, sin esa humildad, sin haber hecho de nuestra parte, todo lo que estuvo a nuestro alcance, para verdaderamente ajustar nuestra mentalidad, a esa mentalidad de Dios, por eso es que la palabra santidad, significa la semejanza del hombre con Dios, cuando es un santo, es porque unió de tal modo su mentalidad, y su modo de ver las cosas, con la visión de Dios, y hay una cosa impresionante, también hay un hecho, vamos a hacer una pregunta más, antes de que vamos al otro hecho, dice, soy enfermera, y cuando un paciente fallece, me siento impotente, no puedo ayudarle en el último momento, ¿qué puedo hacer en esos momentos, para ayudar a esas almas? Muy interesante esta pregunta, y muestra una delicadeza de alma, Margarita Huitrago, Margarita, que todos nosotros deberíamos tener, cuando estamos en contacto con la muerte, como es este caso de ustedes, personal de la salud, que está continuamente en contacto con la muerte, hoy es algo que el mundo, no quiere escuchar hablar, no quiere escuchar hablar de muerte, no quiere escuchar hablar de luto, porque cierran sus ojos, a esas realidades sobrenaturales, y que nos trascienden, lo que debemos hacer, Margarita, en este caso, es ofrecer una oración, por esa alma, que acabó de fallecer, ofrecer un santo rosario, ofrecer alguna misa, ofrecer alguna comunión, en alguna misa, donde vaya a ir, y pedir a Dios en la oración, que uno haga, por todas esas almas del purgatorio, ya fallecidas, todas esas almas olvidadas, y de las cuales quizá, nadie se acuerde, y hay muchas almas, de las cuales nadie se acuerda de rezar, y es algo que la iglesia recomienda mucho, en nuestra oración, acordarnos de esas benditas almas, ¿por qué? Porque hoy en día, hay muchas obras, dedicadas a la beneficencia, a la caridad, de curar cuerpos, de dar alimento, de dar vestido, de dar techo, educación, pero son pocas las obras, que se acuerdan, de rezar por aquellos, que están más necesitados, que son las almas del purgatorio, que ellas, ya no pueden orar, por sí mismas, porque su tiempo de méritos, ya cesó, se acabó, ya no pueden hacer más, no pueden ni pecar, ni practicar, pues pueden practicar el acto de virtud, sin un acto de amor a Dios, pero ya pecar, ya no pueden, ya están confirmadas en estado de gracia, exacto, confirmadas en estado de gracia, y en medio de esos tormentos, es lo que a ellas, les da consuelo, para sobrellevar todas esas pruebas, y esa purificación, y por eso, cuando nosotros, oramos por un alma del purgatorio, y siempre la encomendamos, por las benditas almas, y por causa de una oración, de un acto de sacrificio, no es eso, por un acto de virtud, de una conversión, que yo ofrezco, cambiar y convertirme, si con ese acto meritorio, sacamos un alma del purgatorio, del cielo, le estamos dando el mayor de los regalos, más que si le diésemos, un carro, de un millón de dólares, una casa, un apartamento, le estamos dando la visión de Dios, y la visión de Dios, no tiene precio, por eso, las almas del purgatorio, son las más agradecidas, para con sus benefactores, y si nosotros, en el buen sentido de la palabra, queremos hacer un buen negocio, hagamos negocio, con las almas del purgatorio, que jamás se van a dejar vencer, y ganar, por la generosidad, exacto, y bueno, nosotros tenemos un testimonio bonito, usted que es enfermera, una enfermera de Japón, en estos casos, en esos países tan paganos, o países que son, excesivamente protestantes, esta enfermera, y como no había sacerdotes allá, no hay nada, ¿qué hacía? y se puede en ese caso, iba el almoribundo, y lo bautizaba en secreto, yo te bautizo en el padre, del hijo, y así bautizó varios, y hay testimonios, cuéntase testimonios muy bonitos, y cosas que le pasaron también, nos vamos a contar aquí, porque ya eso entra en otro tema, pero, si usted está en un país así, puede bautizar subcondiciones, ¿no? En un país como, un país católico, en el caso aquí de Colombia, o algunos de los países de Latinoamérica, hay muchos católicos, usted puede llegar, los teólogos, y los espiritualistas dicen que, pues no se sabe con seguridad, pero, que el alma queda, dentro del cuerpo, relativamente, como dos horas después de la muerte, hasta que el cuerpo está caliente, está ahí, entonces usted le puede decir al oído, arrepiéntete de tus pecados, ella está escuchando, el alma está escuchando, ¿no? arrepiéntete de tus pecados, y rezar junto con él, y rezar el yo confieso, el yo pecador, rezar un rosario, lo que pueda, o una ejaculatoria, al lado de él, San José, que es el patrono de la buena muerte, Santa María, ruega por nosotros, y rezarle al lado de él, usted le está ayudando, entonces sigue en esa labor, vamos a contar otra historia, y ahí vamos de lleno a las preguntas, porque hay muchas preguntas, escoja la mejor, porque aquí está lleno, y el tiempo se nos está yendo, mire, estamos casi en los mil, compartan, denle like a este video, digan a la gente que se conecte, que esto está muy bueno, y para que aprovechen, porque, mire, o sea, no creer en las almas del purgatorio, estamos quitando ese beneficio, a las almas del purgatorio, y uno mismo, porque cuando uno, fue muy beneficioso, con las almas del purgatorio, y uno le tocó después del purgatorio, las oraciones de la gente, después por uno, valen mucho más, y uno sale más rapidito del purgatorio, eso lo cuentan en hechos, que narran sobre el purgatorio, pero cuéntenos algo más usted. Vamos a contarles algo muy importante, muchas veces cuando escuchamos hablar del purgatorio, nosotros, tenemos como una idea, algo como que nos da miedo, que nos asusta, el caso aquí de esos podcasts, de conversando con los caballeros de la Virgen, no es llenarles la cabeza de susto, ni de cuentos, sino de verdades, y la verdad, a veces araña, la verdad, a veces causa susto, la verdad nos centra, en aquello que deberíamos hacer, y no hacemos, y el hecho que vamos a contar, es un hecho muy impresionante, realmente, cuando nosotros rezamos, el yo pecador, cuando vamos a la misa dominical, uno que dice, yo confieso, de Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, ¿de qué? De pensamiento, palabra, obra, y omisión, en ese orden, porque normalmente uno peca más, por pensamiento, luego las palabras, la obra, y la omisión, y la omisión, que es la omisión, hermano Cristian, queridos amigos, es dejar de hacer el bien, que estamos obligados, a hacer, y este hecho, se dio, con una señora, muy creyente, la señora, esta dama, vio que, uno a uno, sus hijos, y sus nietos, se fueron, yendo de la casa, y cada uno, fue conformando su hogar, pero sin la bendición, de Dios, sin estar unidos, en ese sacramento, del matrimonio, donde, ese hogar, que se constituye, pasa a tener ese vínculo, sobrenatural, y pasa a tener ese estatus, de sacramento, y ella, por no querer contrariar, a sus hijos, a sus nietos, para que, supuestamente, no le perdieran el cariño, que le tenían, ella, prefirió callar, calló, y pecó de omisión, porque no les advirtió, el pecado, ni les señaló, el pecado, que ellos estaban, cometiendo, yéndose a vivir, sin la bendición, de Dios, sin estar, casados, resulta, que la señora, muere, pasa, varios años, pasa un tiempo, y, una de las familiares, ellos, se reunían mucho, para rezar, el santo rosario, todos los días, y bueno, y, en una de esas reuniones, del santo rosario, una de estas, familiares, contó, dijo, no, yo vi a la, a la abuela, y, ella estaba muy triste, muy triste, porque, estaba en el purgatorio, y todos, que no, ay, como así, pero si, ella era tan creyente, y, y de rosario diario, pero, quiero, y ahí, continuaba esa persona, la familia contando, ella, me dijo, que estaba en el purgatorio, porque, nunca nos advirtió, a nosotros, de la gravedad, de habernos ido a vivir, sin la bendición, de Dios, y que ella, no saldría del purgatorio, hasta que todos nosotros, nos casemos, eran como, cinco, seis, entre hijos, y nietos, que estaban así, en esa situación irregular, y miren, qué bonito, cuál fue la actitud, de ellos, ellos venían rezando, el rosario, a pesar, que sabían, que estaba en una situación, irregular, la Santísima Virgen, fue preparándolos, llegó esto, que era una cosa, totalmente sobrenatural, y ellos, le dieron crédito, a todo esto, y qué pasó, pues todos, esos matrimonios, que antes vivían, sin la bendición de Dios, se casaron, y recibieron, la bendición de Dios, y ahí pues, no sabemos, si después, volvió, a manifestarse la abuelita, pero seguramente, ya, con esos seis matrimonios, ya ella, subía al cielo, y es importante, para que nosotros, es la enseñanza, de esta historia, para tener, a los hijos y nietos, que a veces callamos, y decimos, no, pero yo no le voy a decir eso, porque es que eso, ya no, hoy en día, ya no se ve tan mal, o que van a decir, que yo soy un retrógrado, o chapado a la antigua, no, tenemos que decir siempre, la verdad, tenemos que decirla, con firmeza, en el momento adecuado, y con la caridad de vida, pero hay que, hay que decirla, no nos vaya, a pasar, lo de esta persona, y, cuando estemos, delante del, tres veces santo, que es Dios, nos va a decir, mira, por omisión, tú pudiste, con una palabra, haber cambiado, del rumbo, de los acontecimientos, si no lo hiciste, yo voy a leer aquí, un trechito, dice, después, esta, esta lo dice, un alma del purgatorio, a la hermana, este en el manuscrito, le dice, la mejor oración, después de la santa misa, es el viacrucis, y, para las santas almas, es de las mejores, dice así, y le dice, esta alma del purgatorio, a la santa, dice, reza, unos rosarios por mí, ya es tu, bien tu meditación, o sea, la meditación del santo rosario, se la bien, yo, ya que yo, nunca hice alguna, rezaba el rosario, por rezal, no, uno tiene que, a veces, el primer misterio, el anuncio del ángel, de la encarnación del verbo, y mientras va rezando, uno va pensando, cómo habrá sido eso, un ángel, y la virgen, la reina de los ángeles, se ha aparecido, uno va, esa es una meditación, claro, dice, reza bien tu oficio divino, era religiosa, la época de los religiosos, todos rezaban el oficio, hoy en día, también, los sacerdotes, tienen por obligación, rezar el oficio divino, ya que yo estaba, muy distraída, en el rezo del mío, cuando uno reza distraído, como que uno va, acumulando, purgatorio, guarda una estricta, modestia religiosa, como estaban hablando, entre religiosas, pero esto aplica, yo creo que para todos, en todo lugar, la modestia, del católico, ya que yo jamás, guardé los ojos, de ver, lo que no deberían, haber visto, cuando yo salgo a la calle, yo ando así, con la mirada suelta, y veo, todo lo que aparece por ahí, la gente mal vestida, los carteles inmorales, en las redes sociales, como tengo, mi modestia, en los ojos, sé obediente, y reverente, y reverente, sé obediente, a la reverenda madre, a quien, yo fastidio un tanto, eso se aplica, no solo para nosotros, los religiosos, sino también, a la vida familiar, si yo a mi papá, a mi mamá, no lo obedezco, por fastidiarlos, al profesor, al jefe, todo lo que los superiores manden, que no sea pecado, tengo que obedecerlos con amor, pero bueno, vamos a las preguntas, hermano Julián, vamos hermano Cristian, muchas preguntas, muchas preguntas, el hermano Andrés Franco, está ayudando un poco, aquí escribiendo, porque si, hay muchas preguntas, Salvaría hermano Andrés, aquí está escribiendo, dice, ¿cómo discernir, si lo que se le apareció a la hija, es una figura, carmonizada, es un arma del purgatorio, es un demonio, la misma persona, que nos preguntó, eso, que se le aparecían, ¿quiere responder usted, o qué respondo yo? Yo respondo, entonces, un arma del purgatorio, los demonios causan inquietud, causan miedo, cansan un frenesí, una cosa que pasa, o sea, ¿qué está pasando? Las armas del purgatorio no, las de la purgatoria son tranquila, ¿se siente que está ahí? ¿la miró? Puede ser que después le dé miedo, porque se me apareció algo, pero en el momento, esto tiene que haber momento, si hay tranquilidad, y hay paz, esa arma del purgatorio, si hay frenesí, si hay deseo, de una cosa extravagante, y pasa en cosas raras, ahí ya, mejor llame al sacerdote, y pide una bendición, porque muy probablemente, sea demonio, y no alma del purgatorio, ¿no? Puede pasar, y pasó, que hay armas, del purgatorio, que están muy, muy cercanas, y más hacia el infierno, más que al cielo, pues se salvaron, y se aparecen así, como llameantes, como le pasó a Santa Margarita María Lacocque, y a ella se le apareció, una alma en fuego, y ella, claro, se asustó en el momento, la alma en fuego, etcétera, pero, esta alma, le habló, y ella comenzó a tener un diálogo, había una tranquilidad, claro, hubo una impresión, pero no hubo una, como que, un problema psicológico, la persona quedó después con pesadillas, no, la persona, sufrió Santa Teresa, porque tuvo que ofrecer muchos, sacrificios por esa alma, y era un sacerdote benedictino, que había, tomado demasiado, quería, ¿cómo se llama esto? quería demostrar mucho su prestigio, delante de los demás, que sabía, que conocía, etcétera, etcétera, entonces eso lo llevó al purgatorio, y ella lo llevó, pero, el principal motivo era, la persona después de eso, puede tener una impresión, pero después hay tranquilidad, hay paz de espíritu, cuando no, no, otra pregunta, a ver si la responde el hermano, a ver, este ya, hablan, ah bueno, lo del día del juicio, dice, si, Salma María, si el juicio de las almas, haces al final de los tiempos, pregunto, ¿qué juicio es el que se hace el alma, para que vaya al purgatorio, el juicio es individual, le hacen, la hace nuestra conciencia, bueno, respondiendo a esa pregunta, cuando cada uno de nosotros muere, pasamos por lo que se llama, el juicio particular, el juicio particular, como la palabra lo dice, es el juicio, de nosotros, con Dios, donde vamos a ver, digamos, es inmediato, inmediato, y que, por ponerles un ejemplo así, algo más entendible, nos va a ser prestada la memoria de Dios, para nosotros ver nuestra vida, como si fuese un filme, como si fuese una película, y vamos a ver todos los acontecimientos de nuestra vida, y no vamos a perder ni un, ni un solo segundo, mientras vemos ese acontecimiento de nuestra vida, por otro lado, también está otra cinta, otro filme, donde nosotros vamos a ver, aquello que Dios, tenía destinado para nosotros, en ese filme, en esa cinta, y ahí hacemos la comparación, dicen, uy Dios mío, pero yo, eso es muy distinto, de lo que, yo tenía que haber hecho, pero si la persona, murió en gracia de Dios, tiene esa esperanza, de que, Dios es compasivo, misericordioso, que la Santísima Virgen, lo asiste, y allí la misma persona, pues sabe, que no está preparada, para ver a Dios todavía, entonces la Virgen Santísima, es como un bebé, que toma en brazos, y ve que es un bebé muy débil, muy, y que todavía está muy prematuro, para llevarlo a la casa, de su padre, entonces ella, lo toma con cariño, en su regazo, lo coloca en una cuna, que es llamada purgatorio, donde se le van a dar, todos los elementos, para que se fortalezca ese bebé, y que ya esa alma madure, y se lleve al cielo, y que va a pasar al final, el juicio final, va a ser el juicio, ya al final de los tiempos, cuando se encierra, toda la historia, y allí, es donde ya no vamos a ser juzgados, individualmente, sino toda la humanidad, en presencia, de todos los ángeles, de todos los santos, desde Adán y Eva, hasta el último hombre o mujer, del fin del mundo, y ahí, es que nuestros cuerpos, van a resucitar, para la gloria eterna, o para la condenación eterna, antes del juicio final, nuestra alma resucita, pero nuestro cuerpo, permanece en el sepulcro, exacto, si quieren saber más, ahí también hay un podcast, que hicimos sobre el juicio particular, cómo aliviar a las almas del purgatorio, están preguntando mucho, yo voy a leerlas aquí, el agua bendita, entonces, cómo yo uso el agua bendita, uno, pues primero puede presignarse, con el agua bendita, pidiendo por las almas del purgatorio, puede rociar, de hecho, yo no me acuerdo, que es santa, era la que, o bienaventurada, que veía, que cuando uno rociaba, con la intención de aliviar a las almas del purgatorio, ellas recibían ese como que, frescor del agua, del agua bendita, entonces, pueden hacer eso, la santa misa, que ya dijimos, la más importante, el santo rosario, el santo rosario, es importantísimo, la cantidad de méritos asociados al santo rosario, son incontables, el viacrucis, las indulgencias, que ya hablamos, y voy a darles una oración, que fue revelada a santa Gertrudis, que ella veía, que se la reveló nuestro señor Jesucristo, anoten aquí, si quieren pónganlo en cámara lenta, o después lo devuelven, y lo escriben, dice, porque veía que, cuando rezaba esa oración, se le vibraban mil almas del purgatorio, hay que rezarla con fe, ella era una santa, y tenía revelación de nuestro señor, etc., pero bueno, con más fe, cuantas más, más podamos hacer mejor, dice, Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Jesús, así como el santo caracolás, ¿no? Te ofrezco la preciosísima sangre de Jesús, con todas las misas dichas en el mundo en este día, por las almas del purgatorio, eso se llama ejaculatorio, si se la memoriza, y en un momento dice, ay, las almas del purgatorio, reza esas ejaculatorias, pum, y va rezándola, después sacrificios, que ya hablamos, los sacrificios particulares, y aquí hay una cosa que yo quiero decir, sí, la limosna, la limosna, la plata en sí, el dinero, el dinero, el dinero, no tiene mérito, no tiene ningún mérito, nada, nada, ¿qué es lo que da el mérito? Es que la persona teniendo la plata, es propia la plata, y uno, el dinero, y uno, desprenderse de eso, con una intención, de obra de caridad, para ayudar a los niños pobres, para ayudar a los enfermos, a los viejitos desamparados, etcétera, y para que eso ayude a esas personas, por obra de caridad, o al mismo, también puede ser a los sacerdotes, que necesitan también sustentarse, para que, esa obra de caridad, que es un desprendimiento de algo mío, que tal vez yo hubiese utilizado, para irme al cine, para irme a ver un partido de fútbol, para ir a comprarme, no sé qué, lo uso para eso, pues hay un acto meritorio, la limosna, con esa intención, con amor, con desprendimiento, también ayuda a las mujeres, y sobre todo hermano Cristian, lo importante de la limosna, es dar de sí, esa limosna, tiene que implicar algo, que uno le cueste, y algo que sea propio, un ejemplo, que nos colocaba, siempre el padre Carlos Tejedor, de feliz memoria, en las misas, varias veces la escuché, en la humilía, bueno, un padre argentino, así muy vivaz, él decía, yo voy caminando por la calle, y me encuentro un billete, de 50 mil pesos, una denominación aquí, bien alta, yo cogí ese billete, de 50 mil pesos, y en el momento de la misa, cuando están pasando, el rastrillo, para, o la canastita, para pedir la limosna, yo eché los 50 mil pesos, él va a decir, di limosna, va a decir, no dio limosna, porque no diste de sí, no diste algo, que verdaderamente, te costó, y no lo diste, con el amor, y con esa pureza, de intención, interesante, hay muchas preguntas, algunas ya se respondieron, las personas que nos están preguntando, se me apareció el alma del purgatorio, si vi una cosa así, que debo hacer, no seas cuanta, todo lo que estamos diciendo, ahora al final, voy a hacer, una oración más larga, que vamos a rezarla todos juntos, que la hizo San Agustín, para ver por las almas del purgatorio, y también, pues si quieren anotarla, y hay una, voy a hacer ya la última pregunta, porque creo que ya cumplimos la hora, ya se cumplió la hora, y la última pregunta, hermano Juliano, nos gustaría responderlas todas, vamos a hacer otro podcast, ya llegamos a los 971, casi a los 1000, espectadores, es un tema maravilloso, que no es agotable, en uno o dos podcasts, podemos seguir aquí eternidades, la última pregunta, y me parece interesante, nosotros rezamos, por las almas del purgatorio, pero podemos rezarle, a las almas del purgatorio, pedirle favores a ellas, hermano Cristian, es una pregunta, sumamente interesante, y la respuesta es, sí, porque las almas del purgatorio, las oraciones que ellas elevan, no tienen méritos, para ellas hacerlas crecer, en virtud, en santidad, porque lo único que las ayuda, son las oraciones externas, de los que estamos aquí, en la tierra, y las almas del purgatorio, hay que tener algo muy presente, son los amigos, más queridos de Dios, porque ellos, ya no están como nosotros, que podemos resbalar, y caer al otro lado, ya están confirmados, ya están confirmados, por lo tanto, las oraciones, que ellos elevan, si nosotros, oramos por ellas, ellas, interceden por nosotros, y Dios, las escucha a ellas, de una manera, más especial, porque están más cercanas, a él, en la medida, en que nosotros, nos dispongamos, a aliviar sus penas, a ayudarlas, esas oraciones, que ellas hacen, también, nos pueden ser, beneficias, a cada uno de nosotros, por eso se llama, una persona, benditas asmas del purgatorio, ¿por qué benditas? ¿por qué? porque ya están salvadas, ellas, son personas buenas, son personas que retribuyen, las cosas buenas, para cada uno de nosotros, entonces, todo lo que hagamos, ellas van a querer, ayudarnos a nosotros, en determinado momento, y bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a hacer aquí, la oración, aquí un saludo, muy especial, a todos los que estuvieron aquí, desde Panamá, desde México, Puerto Rico, Puerto Rico, desde Paraguay, desde, bueno, Ecuador, Chile, de Chile, de Cali, de todos lados, vamos a, hasta de Argentina, Argentina, bueno, y todos lados, aquí nos asisten, hasta de Australia, Japón, ya no lo han escrito, gente hispanohablante, Japón, sí, las Canarias, antes de acabar con esta oración, un aviso importante, bueno, suscríbanse al canal, para poder, aquí caer creciendo más en familia, pero, vamos a iniciar el día, 2 de julio, la novena, a San Benito, para que nos acompañen, día a día, con el Padre José Bernardo, y va a salir, no este lunes, sino el otro, el podcast sobre, los beneficios de la medalla de San Benito, para entender por qué, es tan exorcística, por qué ayuda, por qué protege, etcétera, para que no se lo pierdan, y le avisen a sus conocidos, entonces, rezamos por todas las almas del purgatorio, por las familias, familiares, amistades, personas cercanas, o almas del purgatorio, que dependen, tal vez por algún vínculo espiritual, que no nos hayamos enterado, de cada uno de nosotros, vamos a pedir por todas las almas del purgatorio, aquí una persona comentó, y es verdad, no existen las almas olvidadas del purgatorio, no, porque la Santa Iglesia, siempre pide por las almas del purgatorio, en sus misas, y hasta se celebra, por los fieles difuntos, entonces, nunca se olvidan, pero vamos a rezar, por todas las almas del purgatorio, específicamente, de aquella persona, aquel familiar más cercano, que vamos a poner aquí, si quieren, pueden ir escribiendo el nombre, de los familiares, a los que deseen, y vamos a pedir, especialmente por ellos y por todos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, voy a rezarlo lento, Dulcísimo Jesús mío, que para redimir al mundo, quisiste nacer, ser circuncidado, desechado de los judíos, entregado con el beso de Judas, atado con cordeles, llevado al suplicio, como inocente cordero, presentado ante Anás, Caifás, Pilato, y Herodes, escupido, y acusado con falsos testigos, abofeteado, cargado de oprobios, desgarrado con azotes, coronado de espinas, golpeado con la caña, cubierto el rostro, con una púrpura por burla, desnudado afrentosamente, clavado en la cruz, y levantado en ella, puesto entre ladrones, como uno de ellos, dándote a beber, y él, y vinagre, y herido al costado, con la lanza. Libra, Señor, por tantos, y tan acervísimos dolores, como has padecido por nosotros, a las almas del purgatorio, de las penas que están. Llévalas a descansar, a tu santísima gloria, y sálvanos, por los méritos de tu sagrada pasión, y por tu muerte de cruz, de las penas del infierno, para que seamos dignos de entrar en la posesión de aquel reino, a donde llevaste al buen ladrón, que fue crucificado contigo, que vives y reinas, con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Benditas almas del purgatorio, rueguen por nosotros. Benditas almas del purgatorio, rueguen por nosotros. Benditas almas del purgatorio, rueguen por nosotros. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que Nuestra Señora los bendiga. Salve María. Amén. 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 Amén.